En 2011 nace la Alianza del Pacífico, un proyecto transformador para impulsar la integración profunda y competitividad de Chile, Colombia, México y Perú. Cinco años más tarde, la Alianza ha cosechado frutos muy importantes. Con la entrada y vigencia del protocolo comercial se han eliminado aranceles para 92% de los productos. Por primera vez se conectan cuatro ventanillas únicas de comercio exterior, reduciendo el tiempo y los costos para el comercio. El certificado fitosanitario de productos agrícolas está estandarizado. Se procesa electrónicamente entre los cuatro países en segundos y sin papel. Se ha creado un fondo de emprendimiento por 100 millones de dólares para potenciar el crecimiento de startups con impacto social. Una nueva agenda de innovación conecta emprendedores y se ha formado una red de inversionistas ángeles y la aceleradora de negocios AP. Más de mil estudiantes universitarios han recibido becas para estudiar en otros países miembro y se han eliminado las visas de turista para extranjeros residentes. Estos logros son tan solo el comienzo. Por delante tenemos una ambiciosa agenda de integración. Hoy es el año 2030. Los países de la Alianza conquistamos avances en la integración global y en especial con los países de Asia Pacífico y nos convertimos en la sexta economía del mundo. El comercio intrarregional se ha liberalizado y junto con la acumulación de origen, creamos cadenas regionales de valor. Por ejemplo, con la celulosa de Chile, las telas de caucho de México y Colombia y polietileno de Perú, se fabrican productos de aislamiento térmico y acústico para la construcción que se exportan a Asia. Las exportaciones se triplicaron. El comercio intrarregional hoy alcanza el 15%. Implementamos la plataforma logística de comercio exterior, conectando en tiempo real a la cadena logística y comercial. Creamos un mercado único digital con sistemas de pago en línea y mecanismos de protección al consumidor. Aprobamos la ley de empresas en un día en todos los países y creamos un registro único empresarial. Hace 15 años nosotros fundamos nuestra primera salida de Chile en Colombia y eso nos tomó aproximadamente 6 meses. Luego los pasos que vinieron gracias a los acuerdos de la Alianza del Pacífico en Perú y en México, logramos establecer nuestra empresa en un día y gracias al cero arancel que se logró en esta alianza, pudimos desarrollar nuestra empresa productivamente en cada país. Hoy contamos con un ecosistema de 19 millones de emprendedores que están revolucionando los distintos sectores. Nuestra misión es que se puedan alimentar 10 mil millones de personas para el año 2050 de una forma nutritiva, accesible y sustentable. Gracias a la Alianza del Pacífico nosotros hemos podido agarrar talento de diferentes países y obviamente por la diversidad de regiones pues también tenemos acceso a diferentes cosechas que ahorita no las encontramos en México. Eliminamos las vistas de trabajo, armonizamos las cualificaciones y logramos el reconocimiento de títulos universitarios y certificaciones aumentando el intercambio de talento. Así nació Pacific Pass, la plataforma gratuita de empleo de la Alianza con más de 5 millones de usuarios. Ahora en el 2030 Laboratoria se ha consolidado como el proveedor de talento para el sector de tecnología porque en todas las industrias se requiere gente que sepa programar en medicina, en educación, en agricultura. La Alianza del Pacífico nos ha ayudado que nuestro impacto social sea mayor que gracias al sistema de visado pueden moverse fácilmente para trabajar. Para mí es un orgullo presentarles a mi empresa. Es una multinacional que exporta a más de 25 países y que ayuda a los pequeños y medianos agricultores mediante aplicaciones tecnológicas a aumentar su productividad y a llevar un registro y una trazabilidad sobre la cosecha y las labores que se hacen en el campo. Trabajamos durante muchísimos años con países pertenecientes a la Alianza del Pacífico y pudimos dar inicio a la primera revolución verde. Empresarios de todo el mundo están aprovechando la ventaja de tener una sola visa AP para circular por todos los países. En el laboratorio de soluciones educativas SUMA se están diseñando videojuegos y aplicaciones de realidad virtual para mejorar la educación. Hoy el aula invertida es una realidad donde el estudiante aprende en casa en la nube y experimenta en la clase. Un desafío grande que teníamos hace tiempo atrás era dejar de ser exportadores de materias primas. Hoy en día ya lo dejamos de ser. Somos países que vendemos inteligencia, países que vendemos servicios. Ha ido pasando porque hemos estado vinculados a ciertos ecosistemas. Cuando se armó la Alianza del Pacífico, cuando empezaron los eventos del Lab 4, empezó a cambiar un poco el suite de cómo hacer los negocios. Hoy en día los lugares de trabajo son espacios colaborativos. Nos dimos cuenta de que era la mejor manera de lograr soluciones. La mayoría de la gente que partimos hace 15 años atrás queríamos cambiar el mundo y en espacios como este lo construimos. Pocos imaginábamos en 2016 que llegaríamos a donde estamos ahora. Pero aún queda mucho por hacer. La solidez de nuestras economías, la visión compartida, junto al talento y el emprendimiento de nuestra gente, nos permitirán seguir construyendo el futuro que siempre soñamos. ¡Gracias!